bienvenidos nuestros amigos de sagitario a este canal de tarot amor en vela gracias por dedicarme tu tiempo ojalá y que esta lectura te traiga un poco de información y de guianza y de paz por favor apachura leal los deditos para arriba y suscribe y mándame comentarios lo que los audientes tienen que decir muchas gracias este es para nuestros amigos de sagitario estoy haciendo lecturas personales si están interesados vean el trabajo y les van a dar a saber lo que espíritus de paz y de amor que información y guianza tenemos para los del signo de sagitario para la primera semana de junio espíritus de paz y de amor gracias padre santo amén gracias de paz y de amor que tenemos aquí para nuestros amigos de sagitario estás estás atrayendo algo algo nuevo aquí estás viendo el mundo y sabes que algo bueno algo bueno está en tu horizonte aquí algo estás atrayendo algo maravilloso que vamos a sacar cuatro cartas para ti sagitario y luego vamos a clarificar ok las espíritus de paz y de amor que más tenemos para nuestros sagitarios algo inesperado algo grande inesperado una sorpresa grande va a llegar hacia ti hay dos personas ahí estudiaron me hace sentir como que hay una persona va a haber una unión una pareja aunque espíritus de paz y de amor que más tenemos para nuestros sagitarios esta primera semana de estás estás aceptando todas las grandes bendiciones que el universo te está mandando sagitario estás viendo todas esas bendiciones están creando en 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 cosas que puedes tocar ok tus bendiciones que te está mandando el universo las estás viendo y las estás aceptando ok muy bien vamos a escoger una más para nuestros amigos de sagitario espíritus de paz y de amor que tenemos para sagitarios estás en una energía con mucha paz sabes que el universo está contigo y aquí lo ves doble lo ves doble y ve como como sabes que me está cayendo comida de la luna que es muchas bendiciones el mundo te está llenando del universo te está llenando de bendiciones y estás muy en paz sagitario muy bello hasta ahora este es el más más bello la lectura que hemos hecho muy bonito sagitario espíritus de paz y de amor que tenemos para nuestros bellos sagitarios esta primera semana de junio espíritus de paz y qué cosas ya estamos en junio la reina de oro así es de que estás en una energía muy abundante sagitario o con mucha plenitud muy feliz muy bonita energía esta es una de mis favoritas reinas aunque espíritus de paz y de amor que es lo que está trayendo sagitario que es lo que está trayendo sagitario estás atrayendo una una unión que queda y recibe igualmente que una unión que no nomás está tomando que una una unión que va queda y recibe ok porque está aquí el seis de oros para nuestros bellos sagitarios porque está a lo mejor hay una puede ser que haya celebración hasta celebrando algo sagitario has estado saliendo conviviendo conociendo gente es apenas están abriendo los lugares así es de que todos queremos correr a los restaurantes aunque es una energía que es no estaba segura que estaba pasando con esta de tres de copas pero a lo mejor hay una persona aquí sagitario que hay tiene a tres personas ok una energía que entra y sale cuando ve que tu energía está en paz y feliz regresa nomás a darte pedacitos de nada porque porque tiene muchas cosas que no ocultas no dice toda la verdad no te sientes a gusto con esta persona sagitario porque hay muchas hay mucho misterio y eso no está bien si hay misterios que están escondiendo algo ok y eso es lo que significa el 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 caballo de bastos de espada esa energía es muy inestable esa es la esa es la palabra adecuada ok y aquí en estar y algo inesperado que te va a llegar que es lo que le va a llegar a nuestros bellos sagitarios y aquí está el rey de bastos es una energía muy inteligente muy física pero muy a lo que quieres sagitario lo vas a adquirir ok estás dedicado estás muy decidido porque está aquí el rey de bastos para nuestros bellos sagitarios porque está aquí el rey de bastos te has has evolucionado muchísimo sagitario te has metido hasta lo más profundo hasta lo más oscuro de tu ser y ya ha salido con esta energía tan fuerte y tan positiva porque ya has crecido ya ves las cosas diferente ya sabes lo que vale sagitario y ya sabes lo que quieres adquirir en tu vida bellísimo ok espíritus de paz y de amor porque está aquí este hermit porque está aquí este esta energía tan inteligente y tan tan tanta paz que más quieres agitario que más quieres agitario el 10 de oros esta es la segunda para mí es la segunda carta más bella del tarot esta es una familia feliz abundante físicamente estimulante mentalmente estimulante solo tienes todo o eso sabes que te merece sagitario que no sé si ya lo tienes o si vas a ir hacia hacia este 10 10 de copas a mi 10 de oro bellísimo sagitario bellísimo parece que estás en tu elemento aquí sagitario sabes tus bendiciones estás en paz porque sabes que no te tienes que preocupar porque el universo está a tu lado esta es una oferta abundante una oferta sincera una oferta para un largo tiempo lo malo de este del caballo de oros es que es un poco despacio como sabe esta 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 oferta sagitario está muy bien pensada y está y viene con abundancia con con fruto y con mucho mucha solidaridad ok por mucho tiempo muy bonito sagitario ay que más tenemos aquí para nuestros bellos sagitarios espíritus de paz y de amor pero claro tenemos que dejar esta energía que está llorando ahorita está llorando porque lo abandonaste es porque hay una oferta mucho mejor mucho más sólida no tenemos tiempo para mentiras no tenemos tiempo para hacer una opción muy bien muy bien sagitario porque está aquí este 5 de copas porque está llorando esta persona aquí porque esto es la energía y tú quieres a tu reina el sexo no es válido en tarot esta es una persona muy tiene mucho amor mucha y muy inteligente está abundante está sólida esa es la energía que quieres muy bien y esa es la energía esa es la oferta que te va a entrar aquí sagitario no sé si ya entró o si o si te va a llegar pronto vamos a ver aquí está el hangman esto has estado en un lugar muy bueno yo creo que todos sin hacer mucho movimiento estás analizando la situación estás viendo la situación de diferentes modos para hacer la mejor decisión has crecido has crecido sagitario muy bien porque estamos aquí con tanta paz aquí está esta energía con muchísima paz para nuestros sagitarios espíritus de paz y de amor que más nos tienes que dar a saber cómo ves sagitario has evolucionado a ser el emperador este es este emperador manda a los reyes ok esta energía es muy inteligente muy positiva está está el universo está contigo sagitario y vas a hacer las decisiones muy inteligentemente muy bien sagitario por eso estás en paz porque ya has crecido has crecido al emperador que bello y luego está esta energía que sigue persistiendo quiere seguir entrando a ver si te puede convencer sagitario de que lo físico es lo único que importa y tú ya no lo físico no no te va a llenar lo físico no es suficiente para el emperador que el emperador quiere estimulación mental física y espiritual vamos a ver porque está esta este caballo de espadas de bastos porque está este caballo de bastos aquí para nuestros bellos sagitarios ahí está no vas a aceptar esa energía nunca jamás porque eres el emperador ya no te puede convencer con algo tan tan básico que estás manifestando en la energía que es alto a tu nivel estás atrayendo y manifestando al al universo que quieres una energía similar a la tuya muy bien sagitario porque ya no vamos a aceptar individuos que están escondiendo cosas que entran y salen a la hora que les da su regalada gana y luego andan con otras personas esa energía ya no se va a aceptar el emperador no va a aceptar ese tipo de energía ok y si mira están pensando están en la noche pensando cómo volver a cómo convencer a nuestro maravilloso sagitario como convencerlo de que nos acepte para atrás pero ya conocemos energía sagitario vamos a clarificar con una carta en cada lugar de la pintura espíritus de paz y de amor que información y llanza tenemos para nuestros en esta primera semana de junio espíritus de paz y de amor que información y llanza tenemos para nuestros bellos sagitarios espíritus otra vez abajo de la de las cartas está el tower ya no vas a aceptar estas a estas mira como los los el cielo está destruyendo a estas personas y ya no las quieres en tu energía muy bien dos veces salió el en el la torre así es de que no vas a aceptar esa energía no más sagitario que espíritus de paz y de amor que guianza tenemos aquí para nuestros bellos sagitarios espíritus de paz y de amor qué información tenemos para nuestros sagitarios espíritus de paz y de amor qué a todas esas energías tóxicas sagitario te estás deshaciendo de ellas aquí está el 7 de copas el 7 de copas significa que esta persona a esta persona que está aquí porque cayó en esta esta persona tiene muchas opciones tiene muchas mentiras entre y sale a la hora que quiere y tiene múltiples 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 relaciones ok aquí tenemos el rey de el caballo de copas la energía de caballo de copas va a haber una una nueva oferta oferta de amor muy sólida para largo tiempo porque tú ya puedes sabes lo que te mereces y sabes lo que quieres agitario bellísimo ahí va a entrar ahí viene a la carrera ese caballo de copas para ofrecerte esa oferta de amor sagitario y aquí vamos a ver el rey de el rey de bastos salió dos veces sagitario muy inteligente muy abundante porque porque ellas ya has pasado por esto y ya has crecido has evolucionado esto es la energía que quieres ya dejaste a alguien llorando porque nomás entraban y salían a la hora que ellos querían y vas a aceptar esta oferta sólida de largo tiempo espiritual emocional físico completa una relación completa y luego aquí tienes el 8 de oros que significa que estás trabajando duro sagitario estás trabajando mucho para tu para para tu futuro sabes que tienes todas las 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 armas todo 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 tienes tienes emoción dinero inteligencia pasión y ya no vas a aceptar esas energías tóxicas es el el la torre salió dos veces ya no vas a dejar que entren y salgan a la hora que quieran porque eso no es lo que acepta el emperador bellísimo bellísimo sagitario que y para terminar este esta lectura sagitario vamos a pedirle guianza a los ángeles de romance vamos a pedirles que nos den un poquito de confianza en esta lectura de tarot para nuestros ángeles de romance que es lo que tenemos para nuestros bellos sagitarios primera semana de junio que espíritus de paz y de amor ángeles del romance que tenemos para nuestros bellos sagitarios bello bello sagitario vamos a ver qué es lo que nos tiene que dar a saber los los ángeles de romance y aquí la primera carta es toma tu tiempo para para abrir tu corazón porque este amor que va a entrar aquí sagitario es verdadero y se merece que le des la oportunidad ok y te está guiando el universo te va a traer esta persona y tú vas a saber y vas a tomar tus pasos aquí dice que niños a lo mejor tienes los niños están afectando tu 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 hogar tu tu amor tu tu relación están los niños en los dos lugares aquí sagitario esto no le va a caber a todos los sagitarios del mundo pero miren estas dos cartas tienen dos niños a lo mejor esta persona que va a entrar en tu camino a sagitario lo conoces desde desde hace mucho tiempo se conocen desde niños y a lo mejor se quieren desde niños ok tienen han tenido esa relación o tienes hijos con esta persona ok vas a irte a tu luna de miel vas a tener vas a abrir tu corazón vas a abrir tu corazón sagitario a esta persona que va a entrar en tu camino y te vas vas a tener interacción física ok y mira un amor nuevo va a entrar un amor nuevo en tu en tu energía y vas a sentir el 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 magnetismo entre ustedes la pasión este es un amorío de una vida entera que este amor este amor es para una vida entera ok muy muy bello sagitario muchas gracias por darme tu tiempo por favor déjame un comentario suscríbete y bendiciones adiós sagitario